Estamos listos Las Islas de Rosario Y del Caribe ¿Cómo se llama esta isla? Isla Sol y Papaya, ¿ok? Aquí en Cholón, disfrutando Pero Solio no me da ¿Qué? ¡Una al Rey! Y estamos en el Muelle de los Pegasos Aquí, desde este muelle Salen diferentes embarcaciones Para las Islas Al Mar Caribe A disfrutar Hemos contratado un tour Y vamos a disfrutar De cinco islas en el Mar Caribe Este es el muelle Varias embarcaciones En algunos yates privados Contratados por familias Acá vamos en un grupal Llegamos y avanzamos Al Muelle Estamos esperando embarcación Parece que es esta Y si no es esta Bueno, esperamos Y en nuestro paso Encontramos el Fuerte de San Fernando De Boca Chica Fue una fortaleza militar En la ciudad de Cartagena de Indias Construida en 1646 Por los españoles Durante la época colonial Islas del Rosario Es un pequeño archipiélago Formado por unas 28 islas Que es parte de la zona insular De Cartagena de Indias Ubicado frente a las costas Del departamento de Bolívar A la misma latitud De la península de Barú Listo Aquí hemos llegado A la isla del Rosario Y vamos a hacer snorkel Estamos llegando A la isla que le pertenece A Carlos Vives Estamos listos Estamos aquí en Isla del Rosario ¿No? Estamos aquí ¿Dónde? 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 Rosario Está grabando Estamos aquí En la isla del Rosario Vamos a lanzar ¡Vamos! Y acá al fondo Sumergida Se encuentra la avioneta Que le pertenecía A Pablo Escobar Vamos a ver Si la alcanzamos a él Desde la embarcación ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Luego echala adelante Suave Para que la vean Los pies ¿Qué tal mis amigos? Estamos aquí En el Caribe Disfrutando De estas hermosas Pocahuas De marre Estamos haciendo Parada en Isleta Disfrutando De esta hermosa isla Privada Con exclusividad Se viene acá A Isleta No es una isla pública Es una playa tranquila Vamos a avanzar Vamos a una nueva isla ¿Cómo vamos? Todo bien Todo bien El saludo ¿Cómo se llama esta isla? Isla Sol y Papaya Sol y Papaya Nos vamos de almuerzo De almuerzo Pescado frito De la langosta ¿No? La langosta 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 En esta espectacular playa Cervan Sus aguas cristalinas Cervan Aquí en Cholón, disfrutando la barra, la rumba, la delicia de los cocteles, aquí en Cholón. Así es, estamos disfrutando en Cholón, hemos llegado ya casi en la tarde y vamos a seguir con más imágenes de la rumba aquí, que se disfruta en el Caribe. Esto fue Cholón, nos vamos a dirigir a otra isla. Cholón, nos vamos a dirigir a la rumba. En Barú, estamos en Barú. Nos vamos a quedar un poco tiempo en Barú porque nuestra lancha nos está esperando para el regreso al Muelle de los Pedazos. Mentira, mentira. Ahí está. Estamos en Playa Blanca, Barú. Es el estado. Y así terminó nuestro recorrido por las diferentes islas en el Caribe colombiano. El regreso fue igual por vía marítima, de vuelta a Cartagena. Sin duda fue una excelente experiencia, 100% recomendada. Recuerda darle like a este video y suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos.